Música Bueno, voy a bajar un poco el volumen aquí del Minecraft que lo tengo a trope y bueno, se inventa Vale, vale, bueno, estamos aquí en Domination, en Minaplex, y bueno, papap, voy a apillar aquí, alalalalalala, aquí No, aquí, aplica Vale Mira, oh, mi albianito Se llama Grishman Elf Es un elfo de navidad Oh, que kawaii Alalalalalala Son mis dulces Mira, mira, mira mis dulces Son mis dulces No ¿Voy a montar? Ay, no creí que me había montado Estoy como... A ver qué equipo estoy Estoy en el... Vamos, vamos a calmarnos Vale, hay menos azules Vale, vale, hay más azul, no Hay menos azules y rojos, me lo parece bien, pero bueno Bueno, vamos calmando, vale, 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 vale Lo así Como seguramente py 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 attaa Te vivas eh greyPam hola, hola compañero ¿qué haces? bebe bueno, acaba de decir que share to youtube es guardado para youtube no sé, pero hago una cosa para que sepan que estoy grabando porque, o sea, como aquí o sea, los servers no premium están petadísimos de españoles y de argentinos y de, bueno, de todos pero aquí todos son ingleses, todos los premiums son ingleses bueno, esto tiene mis amigos, pero exceptuando ellos porque, a ver o sea, son 8 o 9 o sea, tengo 8 o 9 amigos premium los demás son no premium bueno vale, mejor vale, ya puedo cerrarme uno por la espalda como vale ese ruido vale, ya está vamos, vamos vamos, vamos vamos no sé lo que ha sido eso, pero ha sido algo así que o vamos oh shit, oh shit, oh shit oh shit oh shit, oh shit no no oh shit no no oh shit oh 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 madre mía Willy Willy, Willy Willy, Willy Willy, Willy Willy pájula vale, voy a cargarme el bueno como soy tan perro que sé que mira, cuando lo veo digo, sé que me lo voy a cargar o sea, lo veo directamente ya sé que lo voy a cargar Si mirais mis stats son súper penosos por aquí casi no mato a nadie en este juego Bueno, ya casi ninguno otro, pero bueno, va Yo no era exactamente igual porque yo puedo el parque que quedo, vamos Que quede mano, bueno said J escape Ahora ven todos los garotos Más que tú me ha tenido mal Si, el empate Tiene mucho Hola 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 mi libro luna de britón ha sido un éxito lo sabias vale y de aquí le han pegado un focus madre mía que focus que focus le están pegando wey vamos a calmaño bueno si queréis un texto super sensual en lo puesto os dejare el nombre de la descripción lo vi en casa de un amigo y me pareció guau le pedí que me lo diera y me quedaba el aje así que bueno pues muchísimo mejor se quita el aje y es para la 1.8 aunque os va a poner que no es de a 1.1 si estáis en la 1.8.1 o 1.8.9 da igual os va a poner que no necesaria evolución y tendrá fallos pero si va a necesaria y no va a tener fallos bueno el único fallo va a ser eso que o sea esto está un poco así pero bueno oh me calma ¿puedo allí? a ver voy a hacer Titanic pimp 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 pin pimp 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 ahora una de bomb bueno va vamos a calmaño vamos a calmaño y vamos a reventar epic rima me he currao en un momento delirao oh parkour extreme No veo ninguno Ah, no, es que solo son dos Aquí viene, ¿eh? Vale, no, vamos a ver Ah, no, vale, es que No es así, simplemente, o sea Cuando alguien muere, pues no aparece Pero bueno, es un montón más ¿Y por qué puñetas está ese ahí? Ah, no, es que Sí, tiene el azul azul, entonces Vale, estoy en el azul Quería ir al de los rojos Y me quedé al de los estilos Vale, vale, vale Hola, hola, hola Hola, 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 hola Tomate Y otra vez me han Me han vuelto a quemar Qué bien Ahí va Voy a pegar un salto de un Hardcore Nigga Yolo Otra vez Madre mía Tengo que ir a A ver, a ver, a ver, a ver Madre mía No, no, no Que me cae Bueno, va Vamos a que mañana Vamos a que mañana Vamos a que mañana Venga A ver, a ver, a ver, a ver asesino asesino, si es así soy un gato kawai que soy yo de mi narra no es mi culpa eh ya estoy con estabilidad y puedo maullar como gato y mi gato no es de aquí porque tengo la puerta cerrada y todo está cerrado y tengo un calor tremendo ojalá tuviera un ventilador ahora mismo a la hotbar vamos 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 a calmarnos vamos a calmarnos como no puede ver vamos a calmarnos madre mía parkour extremo parkour 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 no puede ver no puede ver no puede ver sabía 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 que mira es que no le doy no sé por qué me la ha robado le diría le diría le diría y llamaría a esa le diría 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 Ay, concha Yeah, epic english Yo speak english Yo speak english por everybody ¿Tengo velocidad? Tengo velocidad 1 todo el rato Yo voy a perder la력 de la vida Digo que no le dí a lo de bueno A pe va y a manel A pe p a m Tak me ya No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no, no I, no, no No, no I, no 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 Caya ira Watch the word Wood, 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 wood what 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 no sé por qué digo what 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 the fuck bitch bobobo no sé por qué digo what what pero lo digo, vale hemos capturado ya Melon yeey Melon watermelon ¿sabéis lo que es un watermelon? un watermelon una sandía i do fire mel on I like the watermelon Pam, pim, pam Tomala cachito, pim, pam Tomala cachito, pim, pam Tomala cachito Yay Volvamos ¿Me han capturado la lava? ¿Me han capturado la lava? ¿Me han capturado la lava? Tomala.. ¡Señor de mala! ¡NiIIIIIIIIIII! Mama por favor, me ame agarree a little Arbeit Pero a little Arbeit Hola, hola Pues no sabéis lo que hace cuando Cuando tiro a este tipo bro Es que no ven nada Básicamente nothing can Si, básicamente pasa eso La concha No le va No le va Ule, sí, vale, cupa más Vamos Comiendo, mierda Yo sí, parezco una cabra ahí comiendo Joder, mierda Ahí me quedé sin nada para comer Los azules Nos van ganando Con que what's the way La concha La concha Vamos, vamos Que me cargo No empiezo a poner esa canción Porque luego me meten el copy Right Una verga de mono Una verga, una verga, poli, verga Vamos a calmarnos, ¿no? Sí No Puede que sí O puede que no Vale, oh, verga Vamos No pienso dejar que me capturen más Porque me voy a ganar Vale, voy a utilizar una cosa Ok, ok Fuck you Bitch, fuck you Fuck you Bitch, fuck you Fuck you Hola, Willy Hola Pinche Willy Pinche Willy ¿Qué culero la verga de mono? Pinche Willy ¿Qué culero la verga de mono? Utilizar una cosa que no tenían utilizado Pinche Willy ¿Qué culero la verga de mono? Vale, vale Mamá Fuck you Fuck you Fuck you Hola Vamos Vamos, estoy matado de una forma muy chula Con tu mamá Ok, nada Creo que ahora estoy hablando como Vamos Bro, bitch, bro, nigga Vale, vale Mamenio Uno, dos Deluxe This person Bro, 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 bro Hola 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 And Llega la boca Ah Alright Bing, 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 bing Vamos a perder Pero bueno Yo mientras hago alguna kill Y mejor que mejor Lo he cargado Suponía que sí Sí Pero no Sí Pero no Lo cual es un sí Pero no Sí, 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 pero no A ver, le dijo un ciego Seguramente le diría por algo Barraca Vamos a calmarnos, ¿no? ¿Y qué puñetas hace este aquí? Concha y el Minecraft Vamos Vamos a su casa Hola 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 Me ha matado Lo acaba de dejar paralítico Siempre el mismo Matillo Para mi Tengo un sacer Ah, no sé Tengo un matillo Bueno Creo que lo vamos a dejar de ver aquí Dale like Si vamos a dejar de comentar que os ha parecido Suscríbete si no estáis Hasta la próxima No No